Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en esta charla. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a nuestra compañera, la doctora Lidia Uribe Lorío, coordinadora del Laboratorio de Microbiología Agrícola, hablándonos sobre un informe final de un proyecto de ella de investigación. Nada más ahí brevemente se las voy a presentar para aquellos que por casualidad no la conocieran. Nuestra compañera hizo sus estudios de microbiología y química clínica en la Universidad de Costa Rica. Asimismo, sacó la maestría en biología también en nuestra universidad y sacó su doctorado en biología y bioquímica de suelos en la Universidad de Canadá. La actividad de investigación de Lidia ha sido muy amplia. Yo nada más escogí ahí como quizás los últimos proyectos en que ella ha estado trabajando. Es interesante porque hace, digamos, incursión en una de las demandas mayores que tenemos actualmente desde el sector agrícola y ambiental, que es el uso, aprovechamiento de materiales, en este caso gastrojos de piña, para generación de bioenergía. A la vez también ha sido, digamos, la directora de un proyecto que estaba trabajando con el análisis de comunidades relacionadas con la producción de biogás a partir de esquiércol bovino. Y ha hecho protocolos, una estandarización de técnicas para la identificación de bacterias de importancia agrícola. No solo desde el punto de vista de las patógenas, sino de todo ese mundo, esa gama de organismos benéficos que tenemos en la naturaleza. En la parte de docencia, también es colaboradora en muchos cursos. Es la profesora del curso de microbiología de suelos. En el caso de ella, trabaja tanto en grado y posgrado, en tópicos avanzados en ecología microbiana. Es directora y asesora de tesis de la Universidad de Costa Rica, pero también ha sido colaboradora, ha trabajado como asesora en tesis, tanto en la Universidad Nacional como en TEC. En los últimos dos años, fue la coordinadora del trabajo comunal universitario de parte de agronomía. Y fue un trabajo muy interesante, realizado en conjunto con su grupo de trabajo. Ella conforma, como les decía al inicio, la coordinadora de un grupo de trabajo que ha estado en diferentes ámbitos de mucho interés. Así es que, esto es apenas un bosquejo de las actividades de Lidia, los dejo con ella. La charla va a tener una duración máximo de 40 minutos, después 10 minutos de preguntas. Lidia tiene que dar clases a las 10, entonces tenemos que ser un poquito concretos en esta parte. Les agradezco su presencia y quedamos con la doctora Lidia Ruiz. Buenos días, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, pero no está completa todavía la diapositiva. Ahora sí. Buenos días, tal y como mencionaba Gerardina, este es el informe final de un proyecto denominado Utilización de un Velopsis Isabelina para la producción de lípidos de interés industrial a partir de residuos de cosecha de la piña. El objetivo general del proyecto fue evaluar el uso de un Velopsis Isabelina para la producción de lípidos de interés industrial a partir de los residuos de cosecha de la piña. Todos sabemos que la producción de piña genera grandes cantidades de biomasa residual y si se maneja de manera inadecuada, causa problemas ambientales y sociales y también para las piñeras. Se estima que se pueden producir entre 200 a 250 toneladas por hectárea de biomasa. Y un problema adicional es que es un buen sustrato para una mosca hematófaga que se llama Estomoxis calcitrans. Este problema lo podemos convertir en una pregunta interesante desde el punto de vista de economía, donde si aplicamos el conocimiento de principios químicos y biológicos podemos utilizar residuos para obtener productos que sean interesantes, así la biomasa que tradicionalmente descartamos la podemos convertir en una oportunidad de valorizar actividades. Dentro de los ejes de bioeconomía está la biorefinería de biomasa residual y ahí estaríamos aplicando el conocimiento de la biomasa que sea abundante, se puede producir bioenergía, biomateriales y también biomoléculas. La biorefinación es el procesamiento sostenible de biomasa en un espectro de productos comercializables y energía. Con este en mente pensamos que podíamos utilizar microorganismos oleaginosos, o sea, los que son capaces de acumular lípidos, como las algas, como algunos hongos, ya que hay una demanda global por aceites, ya sea para alimentos o para combustible. La mayoría proviene de productos agrícolas. Entonces es interesante buscar fuentes que sean más sostenibles. Por ejemplo, los hongos, perdón, las algas, los hongos, que producen una diversidad de lípidos. Trabajamos con Velopsis y Sabelina. Este hongo tiene un potencial para degradar tintes de textiles y también herbicidas. Se sabe que acumula más de un 40% de la biomasa celular como lípidos. Puede utilizar fuentes de carbono tanto C5 y C6. Esto lo hace bastante interesante. Y lo primero que había que hacer era caracterizar los residuos de cosecha de la piña. Se hicieron varios estudios, aquí les presento uno, donde se encontró las cantidades de hemicelulosa y celulosa que podían ser utilizadas por el microorganismo. Este microorganismo, les mencionaba, que utiliza fuentes de carbono C5 y C6. No utiliza celulosa. Entonces, eso quiere decir que tenemos que realizar metodologías para poder hacer estos azúcares disponibles al hongos. Y para ello hay que hacer retratamientos hidrólices. Se hicieron varias corridas para determinar cuáles eran las mejores condiciones en las que se podía obtener la hidrólisis. Y para ello se utilizó sólidos totales de 10 y 12%. Se adicionó o no ácido sulfúrico. Se hizo un proceso físico en el que las muestras se calentaban a 121 grados a 15, 30 y 60 minutos. Y se utilizaron diferentes cargas de enzimas, de celulasa y también de silanasa. Se utilizaron condiciones de 170 revoluciones por minuto, de H45 y 50 grados centígrados. Se obtuvo un... Los mejores resultados se obtuvieron cuando se utilizó 12% de sólidos totales. Se hizo el autoclavado a 15 minutos y se utilizaron 17 UPFD por gramo de celulosa y 37 unidades por gramo de celulosa de las dos enzimas. La primera celulasa y la segunda filanasa. Aquí quiero destacar que donde yo digo mejor tratamiento en algunos casos no es que dio los mayores valores, sino que dio igual que otros tratamientos. Entonces uno elige lo que resulte más barato. Entonces, por ejemplo, si da lo mismo 15 minutos que 30 minutos autoclavar, yo prefiero 15 minutos porque significa un costo menor. Y a la derecha pueden ver las células degradadas después de la degradación con la hidrólisis. Y la liberación tanto de glucosa como de celulosa. Estos tratamientos se incuban por 5 días. O sea, primero se autoclava, luego se agrega el coctel enzimático y por 5 días se cobran bajo las condiciones que mencioné anteriormente. Y lo que ocurre es una liberación de los azúcares. Aquí vemos que 10% de sólidos totales y 12% da prácticamente lo mismo, pero queremos utilizar la mayor cantidad de masa posible. Entonces elegimos el 12%. Y con la adición de ácido sulfúrico se decidió no utilizar porque este puede tener sustancias que después nos va a inhibir el crecimiento del hongo. La conversión de glucosa fue similar con los diferentes tiempos. Entonces elegimos el menor por cuestión de costos. Y se hicieron también modelos que predecían cómo se iba a comportar la liberación de los diferentes azúcares. Ya cuando tenemos el hidrolizado, procedemos a optimizar las condiciones de cultivo del hongo. Y hay que ver cuáles son los factores que van a estar afectando la acumulación de biomasa. El hongo se pone a crecer por 15 días para que esporule. A partir de ahí se inocula un caldo papa dextrose, se agrega levadura. Y se incubó a 27 grados, a 180 revoluciones por minuto. Esta es la semilla que vamos a utilizar para inocular los hidrolizados. Se hicieron varias evaluaciones para ver si se utilizaba 24 o 48 horas. Y si se adicionaba o no micronutrientes. Y no hubo ningún efecto utilizando las dos condiciones de evaluación. También se vio si se hacía solamente una semilla de primera generación o si utilizaban dos. Se veía que si se utilizaban una segunda generación, la utilización de azúcares era más rápida, pero las diferencias no fueron significativas. Entonces era mejor usar solo una porque eso nos ahorraba tiempo. Vimos que si se adicionaban nutrientes o no, daba lo mismo estadísticamente. Entonces se decidió no utilizar nutrientes. También se evaluó el espacio aéreo. Los hongos son organismos aerobios, necesitan mucho oxígeno. Entonces se hicieron pruebas para ver cuál era el más adecuado. En este caso el 90%, sin embargo, para condiciones de operación elegimos 80% porque eso significa que tenemos que reducir mucho la biomasa que queremos tratar. En el gráfico pueden ver la acumulación del hongo en la línea azul. ¿Qué ocurre mientras van disminuyendo los carbohidratos que va utilizando, como la glucosa y la xilose? Otras pruebas que se hicieron fue poner un soporte, una malla en la que el hongo creciera y se observó que había un mayor crecimiento cuando se ponía un soporte. Por esa razón se incluyó dentro del bioreactor una base para que el hongo pudiera crecer. Y en la figura vemos la desaparición de los azúcares mientras crece el hongo. Ya teniendo las condiciones de crecimiento, procedemos a ver la recuperación del producto, a cosecharlo y el aislamiento de interés. Esto lo habíamos hecho a pequeña escala, entonces empezamos a trabajar con dos litros, optimizar las condiciones y luego trabajamos con nueve litros. Se logró cosechar cuatro puntos gramos de biomasa por kilogramos de fracción sólida y se empezaron a realizar extracciones y transesterificación para lograr la obtención de los lípidos. En la foto pueden ver que el efecto umbelopsis es capaz de acumular lípidos en los hidrolizados de piña y estos se ven en la tensión que aparece en la foto de abajo. También se logró determinar la presencia de ácidos grasos y se encontraron palmítico, gamma linoleico, esteárico, paraquídico, eneicosanoico y deénico. En un 45.8%. Acá tuvimos problemas con lo que era la extracción de los lípidos por interferencia de la clorofila y también del ergosterol que se encuentra constituyendo los hongos. Entonces, con otras tesis, se logró ir purificando poco a poco el proceso, pero todavía nos falta. ¿Qué queremos hacer ahora? Queremos utilizar métodos verdes para la obtención de lípidos. Habíamos empezado un proyectito, pero con la pandemia no pudimos seguirlo, entonces eso está ahí a espera. También producción de enzimas y uso de microorganismos celulolíticos. Nosotros habíamos logrado encontrar hongos, algunos tricodermas, por ejemplo, que lograban producir celulazas. Y en esto tenemos pensado dos estrategias. Una que es poner a crecer los microorganismos en los hidroalizados, tratando de hacer disponibles los azúcares y después de ello poner a crecer un velobsis. Y el otro enfoque es aislar las enzimas de estos microorganismos, que esto es un proyecto de investigación del grupo que lidera Natalia. Y con estos enzimas, utilizarlas en el proceso. Esto porque las enzimas son sumamente caras. Es razón por la cual, para poder llevar esta tecnología ya a nivel de campo, es prohibitivo. Entonces tenemos que buscar formas de abaratar los costos. Nos falta todavía más en la purificación de los lípidos. con la tesis de Anthony Marchena se logró por diversos tratamientos, pretratamientos que él hizo, purificar aún más los lípidos, pero todavía no es falta. Y el otro aspecto es también ligar este proyecto a otros usos que se le pueden dar aparte de los residuos. Por ejemplo, hacer biodigestión a una escala de planta pilata y evaluar el digestato como fertilizante. Esto también es un proyecto que está liderando Paola Vargas. Porque la idea es que podamos tener un sistema circular donde los sólidos, los lodos que se generan de los diferentes tratamientos de sólido, se puedan unir con los líquidos que quedan del fraccionamiento de la piña cuando se va a procesar. Y a partir de esto, hacer biodigestión y obtener biogás. Con el digestato podemos devolverlo como fertilizante al campo. Así no nos estamos llevando todos los residuos y los sólidos los podemos utilizar en la fermentación tal como hicimos en este caso. Y podemos obtener biomasa, podemos obtener biodiesel y también este hongo podríamos utilizarlo como para bioremediación. O sea, hay varios usos que se les puede dar. y este trabajo tuvo grandes aportes de Mariana Murillo que hizo su tesis de maestría en este tema y también participaron de la Escuela de Química Juan José Araya, Eric Castellón, Paola Fuentes y estudiantes como Carolina Guevara, Daniela Vidalve, Ferrela Galeano, Pablo Mora, Anthony, Marchena y el grupo de la Universidad de Michigan que dirige el doctor y acá también Leida Castro y Paola Vargas de parte del laboratorio. Y esta sería mi participación. No sé si tienen preguntas. Bueno, gracias Lidia. Abrimos entonces la sesión de preguntas para la doctora Lidia en un tema tan interesante. Creo que es un tema país tal vez siempre aprovechándome de la situación voy a empezar yo este Lidia una consulta. Este hongo ¿dónde lo encontramos? Esta cepa de dónde proviene y cómo se garantiza ahí el mantenimiento de sus características para un proyecto tan largo como este un proyecto a largo plazo. Este hongo no lo puse aquí pero este hongo es de colección es una cepa TCC y lo que hacemos es mantenerla congelada. También como es TCC en un momento que se pierda que esperemos que no se puede solicitar de nuevo. La idea de utilizar este hongo de colección es porque existen reportes de que acumula lípidos en otros sustratos. En piña no se había utilizado nunca y para poder hacer este tipo de comparaciones es importante contar con cepas de referencia. En un futuro podríamos buscar cepas nativas que podría hacer que hasta tengan digamos mayor adaptación a nuestras condiciones pero por el momento la pregunta era si este hongo que se había encontrado que podía producir lípidos en otros residuos podía utilizarlos en piña. ¿Y cuando te referís a métodos verdes para la obtención de lípidos? Sí, eso es utilizar otras sustancias y es que ya estamos utilizando metanol o sea estamos utilizando sustancias que son muy tóxicas entonces es la búsqueda de algunos compuestos que sustituyan estos. Gracias. ¿Alguna pregunta para Lidia? Lidia. Sí. Gracias. Una consulta ¿Cuál es el volumen que se calcula del desecho que hay de piña en el país y la posibilidad de introducir o sea qué volumen de eso que se genera en el país podría ser absorbido por un sistema como este? El dato que tengo es por hectárea y entonces dependería de cuántas veces se cosecha al año ¿verdad? Y de cuál es digamos el área que se tiene en el país. En un método como estos digamos que ya esté bien 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 afinado no podríamos utilizar todos esos vecidos sin embargo yo lo que considero es que hay que utilizar varias opciones en trabajos que se hicieron con la Universidad de Michigan se encontró que a partir de los vecidos se puede producir etanol se puede producir proteína animal y también fibra entonces aquí ya estamos hablando de una gama de posibilidades que van a depender de la finca por ejemplo en este momento ya hay una finca que produce biogás a partir de los vecidos yo lo veo como métodos complementarios que van a depender del tipo de este de finca que se tiene y también el tipo de productor que tan anuente esté a utilizar estos vecidos ok gracias la experiencia con biogás ha sido buena con la finca valle del parso este manejaba sus vecinos de esa manera entonces o sea si es algo que se puede que se puede realizar y el tema de los hongos de la producción de los hongos comestibles es algo que se ha evaluado como sustratos también sí y eso digamos acá no lo puse este pero digamos es una de este las utilizaciones que se puede dar entonces por ejemplo cuando se produce biogás que lo que se utiliza es la parte líquida en el prensado ya hicimos evaluaciones preliminares donde se ve que los hongos comestibles crecen bien entonces es algo que se puede incluir también dentro de las posibilidades ahí al final tal vez acá acá no lo puse y fue que lo omití sin querer que era en los sólids este en lugar de crecer este un veloxis se pueden crecer hongos comestibles y la parte líquida llevarla a la producción de biogás y en este momento que sabes vos que están haciendo con los residuos los productores de piña algunos los incorporan al campo otros producen este abono orgánico otros el sistema tradicional verdad que llamarlos con herbicidas y este productor que que lo que hizo fue este producir biogás hay interés en producir fibra por ejemplo las cajas verdad o sea las cajas es algo que se podría utilizar a partir de vecidos hay interés en producir este nanocelulosa digamos hay una tesis que se está haciendo en ingeniería química en la que estoy colaborando donde a partir de esos residuos también se está tratando de producir este tipo de sustancias bromelina es algo de lo que se ha hablado pero eso son digamos investigaciones o sea ya en el campo que estén produciendo lo que yo conozco es este a nivel ya digamos que se hace biogás por lo menos de lo que he mencionado Lidia una última consulta es que se me fue muy rápida la lámina cuánto fue la eficiencia del sistema que estabas vos hablaste en algún momento pusiste por cada gramo de tanto estamos produciendo tanto por ahí lo tenías no lo pude anotar era como 4.5 gramos por kilogramos de residuos me parece 4.5 gramos de biomasa de biomasa del hongo de biomasa del hongo por kilogramos sí pero digamos acá esta biomasa todavía está sucia entre comillas ¿verdad? correcto o sea nosotros tenemos que purificarla porque este hay estergosterol había clorofila o sea había varias cosas entonces todavía tenemos que afinar este este proceso y ya cuando tengamos este purificado si podríamos sacar cálculos de cuál sería no sé tú y yo supongo que ibas a decir eficiencia claro escuchan ahora sí estaba hable y hable así es que no sé a dónde a dónde quedé no te respondí dijiste que iban que todavía había que hacer otras limpiezas de purificaciones de la biomasa para producir sí primero la biomasa ¿verdad? porque interfiere clorofila interfiere el ergosterol y ya la clorofila se logró eliminar lo que falta todavía un poquito es el ergosterol y ahí digamos el porcentaje que se obtiene a partir de la biomasa es un 45.8 es lo que se ha logrado o sea todavía tenemos mucho espacio para mejora lo que pasa es que si se logra digamos obtener productos que son que tienen un valor o sea nosotros podemos obtener con este hongo biodiesel y también ácidos grasos y probablemente quitosano pero este el hecho de utilizarlo en biodiesel es el uso más barato que se tiene ¿verdad? este lo que sí es que se podrían utilizar un producto que es prácticamente de desecho y que si sea fina entonces sí podría competir con plantas que producen aceite el hecho de utilizar ya compuestos específicos eso hace que el producto pueda tener un mayor valor si mencionaste ahí lo que es la producción de quitosano como una de las alternativas no necesariamente como lo señalaste quizá la más interesante para ustedes pero si amplias un poquitito porque ese es un tema con el que bueno se ha trabajado ¿verdad? el país incursionó desde hace rato pero han sido investigaciones en donde se extrae ¿verdad? de crustáceos pero ahora mencionas una posibilidad de producirlo como tal a partir de un proceso más controlado ¿cómo ves esa alternativa? desde el punto de vista investigación y desde el punto de vista digamos industrial yo lo veo ahorita en este momento como investigación básica como algo así que dijimos este un velobsis es capaz de acumular lípidos queremos saber si se puede utilizar a partir de piña ¿verdad? o sea puede ser que no lo logramos lo mismo sería con quitosano o sea yo lo veo como investigación básica que después de un abordaje interdisciplinario podría llevar a un buen resultado otra cosa que yo quiero destacar aquí es que este tipo de trabajo son interdisciplinarios porque ahorita digamos ustedes ven que muchos son procesos químicos que yo no manejo este microbiológicos que ahí sí pero digamos falta todavía la parte económica ¿verdad? o sea nosotros purificamos el compuesto de interés pero tenemos que saber si es ventable y otra cosa también a pesar de que sea ventable es si estas tecnologías van a ser adoptadas por el sector piñero entonces detrás de este tipo de investigaciones va a ir un largo recorrido donde significa también si el proceso sirve lograr convencer a los posibles usuarios aquí hay una pregunta de José González dice hola después de que la metodología de producción de derivados de rastrojo esté más avanzada cuál sería el siguiente paso para llevarlo a nivel industrial creo que parte lo acabas de contestar pero esa es la pregunta si digamos con el hongo en la forma de crecer no hemos tenido problemas cuando nosotros vamos escalando funciona bien el asunto ya es la parte de purificación verdad que nos falta todavía afinarla pero una vez que se tenga el método listo yo no veo ningún problema en que se pueda escalar Lidia y digamos bueno sabemos que todos estos procesos son procesos medianamente o largos más en esta época de pandemia pero así digamos una estimación que consideres de años requeridos tal vez por experiencia este en otro con otros materiales en otros países cuánto es de años de investigación yo no lo hubiera visto muy a largo plazo antes de la pandemia de hecho teníamos muchos experimentos comiendo en ese momento este lamentablemente tesiarios que estaban trabajando en esto tuvieron que abandonar sus estudios o sea no solo la tesis sino los estudios del todo por situaciones derivadas de la de la pandemia este mis cálculos ahora son más conservadores debido a lo que está pasando o sea yo siento que en cuanto podamos regresar estos trabajos se pueden acelerar bastante porque ya hicimos como la parte más difícil que era conocer al hongo creciendo sobre esos vecinos ver qué sustancias este podían inhibirlos el hecho de lograr una de poder lograr ya esta escala una buena cantidad de biomasa este o sea esa parte ya yo me siento confiada en que la tenemos bien la parte del crecimiento del hongo ya este con la parte de purificación este y también de buscar otro tipo de métodos yo considero que eso no llevaría mucho tiempo lo que sí es que yo no me atrevo en este momento dar pronósticos de tiempo sí considero que bajo condiciones este que podamos todos tener un aforo 100% con varios tesiarios trabajando que era nuestra intención si podemos tener resultados en un relativamente este corto plazo sí porque a mí parece un tema interesante sobre todo para industria verdad porque bueno no sé si ustedes lo están consiguiendo a nivel de mediana empresa a mí parece un tema para lo que es inversión muy muy interesante porque es de generación de empleo quitarse un problema desde el punto de vista de contaminación de una plaga como la mosca verdad de la piña entonces es de gran potencial sí yo creo que algunos productores han avanzado bastante en el tema porque tienen digamos maquinaria específica con la cual ya pueden extraer los residuos de la manera que ellos pueden utilizarlos y digamos esta persona que produce biogás perfectamente podría estar produciendo hongos comestibles y eso no llevaría mucho tiempo o sea es algo que se puede empezar pronto porque ya hay suficiente información al respecto o sea lo que falta es digamos anuencia verdad y también que tengan las posibilidades o sea hay muchos usos que se le pueden dar a los residuos ya hay trabajos publicados por ejemplo en lo que es la producción de etanol producción de de alimento animal o sea eso eso si se puede si se puede hacer la escuela de ingeniería en biosistemas ha avanzado mucho en este tema entonces y tienen el nivel de escalamiento que se ocupa para acompañar a los investigadores perdón a los productores en el desarrollo o en la implementación de estas tecnologías o sea yo considero que si se puede tal vez esto específico de de este lípidos de de un veloxis le falta un poco pero ya hay otras alternativas que se pueden estar utilizando muy bien que interesante aquí don Jorge Leiva dice en este esquema de tratamientos purificación de los residuos de piña cuáles materiales se podrían priorizar para biocarbono los lodos como pregunta lo hace yo diría que sí se podrían utilizar los lodos esto porque ahora se piensa mucho en biocarbono y está bien pero yo lo veo más como una cascada o sea lo que yo pienso es que podemos ir sacando productos en diferentes puntos para que ya lo que no podemos o no nos va a dar mucho rendimiento lo podemos dedicar al biocarbono y ya para no sé si hay más preguntas pero también para ir finalizando digamos depende de lo que aquí se obtenga al final existe una posibilidad de que esto la universidad obtenga digamos algún tipo de patente o desde el punto de vista de financiamiento y planteamiento del proyecto esta va a ser este resultados públicos con posibilidades de que lo adopte quien tenga el chance de invertir como está como lo piensan ustedes ahorita por lo menos en lo que es residuos de piña como lo pensamos es en información que esté disponible para que los productores quieran este utilizarlo puedan hacerlo este fueron fondos que están siendo que fueron aportados por lo menos en algunos de estos proyectos por el MISID y otros por la universidad de costa rica todos los resultados que se obtienen este se devuelven al país digamos sin que sea una patente o sea la idea es poder utilizar de la mejor manera los residuos o sea con los problemas tan grandes que tengamos de contaminación y si podemos devolverlos de alguna manera a la finca o sea yo creo que eso es ganancia para todos ganancia país bueno alguna pregunta del público yo tenía una pregunta adelante Mario bueno es muy técnico es muy mucho la atención la parte de biodiesel al inicio se mencionan no me acuerdo si eran 200 o 200 algo de toneladas de materia de de biomasa pero bueno primero eso se refiere a biomasa seca o biomasa en húmedo en húmedo en húmedo y de ahí hay alguna estimación alguna aproximación de cuánto se puede salir de biodiesel digamos por toneladas para tener como una relación si es que este es de otro proyecto lo de biomasa y no lo tengo en este momento Mario pero yo te lo pasaría igual los datos que tengo son les falta afinarlos porque no tenemos un producto lo suficientemente puro pero si te puedo pasar esta información es que este proyecto es de de lípidos el de biodiesel es otro ah sí era la curiosidad que me llama la atención porque si es un producto que los definitivamente de la finca van a aprovechar sí te lo sí te lo paso con la salvedad de que no es un producto que está lo suficientemente puro todavía muchas gracias bueno si no hay más preguntas agradecerle a Lidia el tratamiento de este tema tan interesante tanto desde el punto de vista de grupos de trabajo interdisciplinarios como desde el punto de vista del tema posibilidades para la industria posibilidades de reducir el impacto ambiental de residuos de parte de nuestras labores agrícolas esperando que continúe ese grupo de trabajo y agradeciendo a Lidia este rato que compartió con nosotros parte de sus resultados le deseamos éxito y a ustedes les agradecemos mucho la presencia estamos entonces en contacto para dentro de un mes buenos días bueno gracias hasta luego gracias Lidia gracias Lidia